La Plaza de las Constituciones de San Roque Casco acogió anoche la última de las tres fiestas del Templo del Perreo programadas en la ciudad de San Roque. De nuevo fue un completo éxito de participación de los amantes de la música de estilo reggaetón y urbana. El concierto comenzó con una hora después de lo previsto para que el público se fuera acercando y a los asistentes se les ofreció un espectáculo de luz y sonido al ritmo del reggaetón. Luego actuó DJ Tova con sus bailarinas y sus cabezudos que levantaron al público. A continuación actuó Almacor cantando los temas de la Eurocopa y del Festival de Benidorm que le han lanzado a la fama, coreando por el numeroso público asistente. Cuando terminó, pinchó de nuevo Tony Tova. El teniente de alcalde de Juventud, David Ramos, saludó a Almacor en camerinos y destacó la respuesta del público en los tres conciertos y en las fiestas Holly. También recordó el éxito de los conciertos de Alfresquito con música de los 80 y 90, los conciertos de San Roque, de rock, ambos consolidados, a los que se suman estos conciertos de música que demandan los jóvenes. Este concierto pone broche el final a las actividades programadas por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque, cuatro fiestas Holly celebradas en las dos últimas semanas y tres eventos de música de estilo reggaetón y similares en Estación Guadiaro y San Roque Ciudad, el Templo del Perreo. Una nueva apuesta que hacemos desde la Delegación de Juventud, en este caso con la música latina, con la música de reggaetón, con la música de perreo, aquí cada uno lo denomina como quiera y es verdad que es una apuesta arriesgada. Ya lo hacíamos hace tres años con el rock y con el metal, hemos acertado, no sé del rock y del metal, ya es el tercer año consecutivo y en este caso con un lleno absoluto en la plaza de las Constituciones, ya lo hicimos con este Alfresquito recordando los años 80, 60, 70, 90, hace unos años y ya se ha consolidado y ahora esperamos y deseamos que así sea, que se vuelva a consolidar un nuevo género, en este caso como decía antes, el del perreo, el del reggaetón, el del latino, como quieran denominar, pero en cortas palabras es la que nos vienen demandando los jóvenes y eso es lo que le hemos querido dar, participación a los jóvenes que es lo que nos han solicitado y hoy están. Aquí en la plaza de las Constituciones han podido tener la oportunidad en diferentes barriadas de nuestro municipio de aprovechar este santo perreo y hoy además con un artista invitado que ha sido cantante en la voz, la voz de la Eurocopa del 2024 y hoy lo tenemos en San Roque totalmente gratuito y como decía al principio, una actividad que esperemos que se consolide y que a los jóvenes les agrade y así le haremos la valoración tras terminar este santo perreo y este concierto que hoy estamos en la plaza de las Constituciones disfrutando.